Con voces vibrantes nuestro himno cantar Que es canto de guerra y es himno de paz Batallón glorioso de brado historial Tu canto es el gozo del buen militar El puente en la guerra y el puente en la paz A los pontoneros gloria siempre da Triscor despreciando pontoneros mar En inundaciones de vidas a salvar Pontoneros fuertes se hacen y se harán En el río Ebro, el río famoso que ves al pirar Pontoneros bravos cuando hay que luchar Sus pontones de jar Empuñan las armas, empuñan las armas y a la lucha van Pontoneros fuertes se hacen y se harán En el río Ebro, el río famoso que ves al pirar Llevando a la virgen dentro de sí Su valor serero nadie ha de abatir Soldado valiente al brazo rucir Sabrá por la patria vencer o morir Siempre el pontonero será un voladín De la España grande, unida y feliz Con voces vibrantes nuestro himno canta Que es canto de guerra Y es himno de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!